Nos encontramos en el edificio de Nexo al Congreso de la Nación, donde el Moldo y de Urbana TV vino a presenciar la transmisión desde Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre la cual se reunirán miembros de la coalición por una comunicación democrática y representantes del Gobierno Nacional. Allí se tratarán temas sobre la política de comunicación en la República Argentina. Hoy estamos presenciando una audiencia que se está haciendo en Washington, es de la OEA, es de todos nosotros, Argentina es un Estado parte y nuestra sociedad, por supuesto que es más parte porque el Estado tiene que rendir cuentas a la sociedad. En este caso lo que estamos viendo es una audiencia porque reclamamos explicaciones del Gobierno, no políticas, para eso está el Parlamento, sino de fondo de la legislación, porque lo que se ha hecho a través de un decreto de necesidad y urgencia del actual Gobierno es echar por tierra una cantidad de derechos que nosotros teníamos. Derechos a tener programación diversa, es decir, a partir de ahora el decreto del DNU de Macri lo que nos hizo fue eliminarle obligaciones a canales de cable, por ejemplo, por donde la gente puede estar mirando este programa, para que este programa no se vea más. Es decir, no hay obligaciones para los prestadores, se permite mayor concentración y además cambiaron al organismo de aplicación que había, que tenía una representación federal de un montón de representantes, incluido por ejemplo directivos de este canal o de otros canales y ahora son cuatro dirigentes nombrados por el Gobierno los que deciden sobre las reglas de la comunicación, ya sea de la comunicación audiovisual, o sea de la radio y de la tele, como de las telecomunicaciones y por ejemplo se eliminan criterios del abono social, o sea, la verdad que hoy por hoy cualquier empresa prestadora de servicios puede cobrar lo que quiera por un abono de internet, por un abono de cable o por un abono de telefonía celular. Entonces estamos reclamando por esto porque el decreto de Macri lo que hace es ir en contra de un sistema jurídico internacional que es el sistema de libertad de expresión de la OEA. Bueno, estamos compartiendo con varias organizaciones que integran la coalición por una comunicación democrática, legisladores nacionales, representantes de universidades, de organizaciones sociales, de medios comunitarios como ustedes, para asistir a la retransmisión de un evento que es importante para nosotros porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado al gobierno a que dé explicaciones por los decretos que ha dictado el gobierno de Mauricio Macri y que afectan gravemente la libertad de expresión en nuestro país y atacan de manera directa una ley muy democrática, una ley que tuvo muchísima participación popular en su elaboración, que abrió las posibilidades de acceso a la comunicación de actores sociales y sin fines de lucro que antes no podían hacerlo y que a través de decretos sin ningún debate de manera arbitraria el gobierno pretende eliminar. Así que hemos escuchado varios argumentos en relación con la necesidad de recuperar organismos de aplicación que tengan participación real de las organizaciones sociales, de los medios comunitarios, federal, de las provincias, etc. Y también para que no se mercantilice una de las formas más fundamentales que tiene nuestro país de consumir o de acceder a la televisión, que es la televisión por cable. Yo soy del equipo de dirección de FM Buedo, FM Buedo es una radio del barrio de Buedo, de la ciudad de Buenos Aires, que es parte de una cooperativa, que es la cooperativa Vibras. Y hoy vinimos con un grupo de compañeros a presenciar esto, a presenciarlo junto a otros medios y productoras del sector, porque nos parece que es un punto de inflexión en lo que es una nueva forma de entender los medios de comunicación y ver también cómo desde sectores de los derechos humanos, sectores de la comunicación, no da lo mismo, no se permite que pase todo y de una manera absolutamente profesional y que demuestra el esfuerzo que compañeros y compañeras vienen haciendo a lo largo de los años, se llega a una instancia tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se plantean ahí cuáles son las verdaderas preocupaciones de nuestro sector frente al Estado argentino, pero también frente a la organización de Estados americanos. Por eso vinimos a sentirnos acompañados y acompañar en este punto tan importante de la historia de los medios de comunicación en la Argentina. Bueno, a mí me parece que fue una audiencia positiva, digamos, nosotros que venimos del sector sin fines de lucro, nosotros estamos organizados como cooperativas y nos parece importante que primero se haya abierto la discusión, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya puesto el ojo en la situación argentina y en el peligro que implica la no democratización de la comunicación. Nos parece que hay algunos argumentos que quedaron muy firmes de parte de quienes nos representaron ahí para defender la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y claramente quedó muy expuesta la posición del gobierno actual, en donde no respondió claramente a ningún requerimiento y solamente hizo mención a una posible nueva ley sin responder al perjuicio que hasta ahora los decretos de necesidad de urgencia que firmó el presidente Macri perjudican a la democracia y al derecho a comunicarse. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Gastón, yo soy parte de un proyecto que se llama FM Soldati, somos una radio comunitaria que estamos, bueno, justamente en Soldati, en el barrio de Fátima. Bueno, la verdad que nosotros recién estamos arrancando, o sea, durante el año pasado y el año anterior estuvimos construyendo nuestra radio, en un principio arrancamos medio solos, como entre nosotros somos parte de una organización que se llama El Hormiguero y la verdad que si no hubiera sido gracias a proyectos especiales, a la AFCA, yo creo que todavía nosotros seguiríamos hoy actualmente poniendo ladrillos, la realidad es que hoy nosotros en la radio tenemos la radio funcionando, tenemos talleres donde un montón de pibes del barrio, de villas, están aprendiendo a ser comunicadores populares, digamos, esta cuestión tiene que ver también con otra cosa de la ley de medios que es el hecho de la estigmatización que tienen todos estos sectores, una cuestión de que, o sea, uno nunca lee en los grandes medios de comunicación a un villero como alguien con una connotación positiva, entonces, por ahí lo que nosotros buscábamos en un principio con esto era justamente que por ahí esas voces que no se pueden expresar en estos grandes medios pudieran tener un lugar, por ahí un espacio con una voz propia. La verdad que en este sentido, o sea, el AFCA fue fundamental para nosotros poder lograr que los compañeros empiecen a poder expresarse y bueno, ahora, de ahora en adelante, la verdad que para nosotros es una derrota lo que viene pasando y bueno, lo que está pasando en este momento porque me parece que la comunicación, digamos, da un paso para atrás, digamos, todos los derechos que se venían consiguiendo empiezan a retroceder.